Un beso y luego que te va y todo fue tan solo eso Un beso y nada más, un beso así jamás es mucho más un beso Un beso es un silencio emocionado, es un juramento que callado clama Es un tizón que te abraza y está helado, es una nieve que hiela siendo llamas Un beso es en su aliento todo un mundo, un beso es en su rosa y un firmamento Un beso es el vivir en un segundo y un beso es el morir en un momento Un beso es eso, eso